Música árabe, música maístero, ¡vamos! ¡Vamos Matías, vamos Gisela, eh! ¡Eso! 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 ¡Vamos, nena! ¡Aguante de palo! ¡Para ver! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Excelente Gisela también! ¡Grande de palo, eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos, nena! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Oh! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ahí está! ¡Ah, bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué divina! ¡Qué divina! ¡Eh, je, je! ¡Vamos Gisela! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡No! ¡Eso! ¡Salud! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Qué bien, mal encantable! ¡Vamos, nena! ¡Uh! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos, nena! ¡Qué bueno, señores! ¡Cicela Bernal Matías! ¡Ale!